Un saludo tengan todos amiguitos de retenzazo, andamos con la pampara que se prendió una y otra vez People, 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 tenemos cositas, me quedo con ronquito Tenemos cositas porque Jordi Apa se fue a Barcelona, va a empezar por esa historia Después, tenemos también a Vinicius que le hicieron un homenaje a Bernabéu, no pudo jugar hoy Y tenemos Cristiano Ronaldo que hay otros daticos más que dar, unos daticos de récord y cosas Otros ratitos con Messi para que la gente no se sienta la aludida Y tenemos un problema con Taliska, grave brother, grave, grave, que lo estoy notando Lo veo envidioso, celoso, cuando mete el 3 a 2 en un partido épico, que todo el mundo está a la alegría Y después sale caminando para celebrar Vamos a ver todas las cámaras que tengo y todas las cámaras que busqué Para que vean este detalle bonito y sabroso Vamos a ver con eso, beso, beso Bueno, people and people, primero que todo, este es el TikTok de ESPNFC Cuando Messi marca, que no ponen un video de Messi porque Messi no marca hace años Cuando Messi hace algo, ellos ponen el simbolito de cabra Pero cuando Cristiano marca, ellos ponen el simbolito de que está bravo con la vida Todo el tiempo que está bravo, es un desastre esta gente, brother Es un desastre, la envidia que le tienen a Cristiano hasta en Arabia Saudita Que tenemos unos detalles, unos datos duros Aparte de estos demoledores de 15 partidos y 15 que está dando que hablar mucho Aquí todos los messilos están llorando, pero vivos están llorando, mi hermano Giro, hasta el momento son los números del 7 de Paris Saint Germain en la presente temporada 40 goles y 9 asistencias, estos son los números de este pelado Mira, ni siquiera está Messi en los top 10 goleadores, bueno, 7 de 9 goleadores de la liga vieja esta Están todos llorando y llorando, mira como tienen, mira, pobrecito, bro, están todos llorando Y son un dato, bro, esto es un dato como una casa de papel Un dato como una casa de papel Pero bueno, este es otro dato que descubrí ayer Que le anoné a Messi con su PSG, el impacto que tuvo fue de 2 puntos La más que subió un poquito, como el 25 o 50% de las media audiencia televisiva Son 2.38 millones de media audiencia del PSG Porque solamente 6 emisoras, que se las voy a nombrar aquí ahora Solamente 6 canales transmiten a esta basura de PSG Solo 6 Está Bigin Sport, que es de Qatar, que es a eso Y Spien, por supuesto, para que lo vean los argentinos También está Eurovisión, algo así Star Plus Otra de, pago más de esta de basura Y había otra más basura ahí que ni servía Eso y otra de México, algo así Una de México ahí rara Y por Cristiano, 3.71 millones de media de audiencia ¿Cuánta gente, cuántas cadenas de televisión y plataformas de streaming? ¿Cuánta gente hacen? Más de 50 gente O 50 compañías O 50 medios de televisión oficiales Transmitiendo la Liga de Camello Junto a un equipo que no se sabe ni quién era Hasta que Cristiano fichó Eso se llama influencia Uno no tiene influencia Y nadie quiere ver la basura de PSG Y todo el mundo se mata por ver la basura de Liga de Camello Hasta que es un desastre Que es un desastre Bueno, ahí está el pelagato de Emi Martínez Diciendo que le gustaría traer la Messi a Aston Villa Pues si va a Aston Villa A Aston Villa Marcaría tres goles en Premier League Y de penalti Los tres Ojo, el total número de goles fuera del área de Messi De Cristiano Que ha marcado esta temporada Esta temporada dice que 7-2 Yo no creo que está mal este dato Este dato está mal Y oficial ya Cristiano Se clasifica A la Champions League Y se clasifica a la Supercopa de Arabia Versus el Aljilar Esto es oficial Con méritos propios No hace falta que si no Que si el otro clasifica Que si no tiene licencia No con méritos propios Al fin de ser Champions No quería que fuera así con méritos propios Porque nadie le regalara nada a Cristiano Nadie le tiene que regalar nada Porque no es regalar Es simplemente cosa burocrativa Y eso cae más Porque imagínate que la chaval quede segundo Y nosotros quedemos tercero Y nosotros clasificamos Champions La gente va a empezar a hablar Con méritos propios A FC Champions League Y a Supercopa de Arabia Que el otro no se puede clasificar Porque su directiva es una basura Así mismo Ojo El 25% de la carrera de Cristiano Tiene match winning goal Es por goles ganadores 205 goles ganadores Mientras el equipo está perdiendo Y empatando Y Cristiano oficial En el equipo de la semana Por lo que veo también Y el mejor gol del año Y la mejor puntuación No, no fue de él La mejor puntuación no fue de él Pero Cristiano en el equipo de la semana Y el mejor gol también Fue de él Bien bonito y bien sabroso Porque está anotando Vamos a ver El 15% de Cristiano Ronaldo En la carrera es Fuera del área también No mal para un empujador Como dicen aquí Dice Gole de topi 23 Balón de gol favorito 13 en 23 juegos Contando selección Y finishing con Ronaldo Cristiano En la casa 20 en 21 juegos Increíble lo desbichando Y se retira Jordi Alba Mi gente Jordi Alba Dice adiós Y esto que da Esto da un plus Para que Messi No vaya al Barça Porque Messi Ya con quién va a andar Si su familia Solamente estaba atrás De Jordi Alba Y de Buque Son su familia Messi va a ir al Barça A estar solo sin familia A estar con la familia Lavando esquinas No brother Esto hay un plan atrás Y lo estaba contando En manchar ese pelagato Ahí en el chiringuito Y mira está dando Todas las exclusivas Se le está dando Mira lo que hicieron Algunos indecentes En el partido de Vinicio Pero no importa Este es el video oficial Que se le paró El pelagato este Con toda su basura Y todo eso Bueno y el día va ahí Que te vayas Para el carajo Para ir para allá Tranquilo Y un día como hoy Se ganó la décima Mi gente Un día como hoy Se ganó la décima Y vienen noticias nuevas Del caso del chamaco este La decisión La decisión Del centro de arbitraje deportivo En el caso de Mohamed Crohn ese Se emitirá en las próximas horas Se calculan dos puntos Para el alnazar Se calcularán dos puntos Para el alnazar Pregunta Se pregunta Va a ver la decisión Del Crohn ese Si le da dos puntos Alnazar Si o no Tiene que ver Tiene que ver la pampara Porque la pampara Se reduce Y empezamos un diálogo Diciendo que Messi Lleva 100 mil 110 100 mil 188 días Sin marcar un hat-trick En clubes Así Nada más y nada menos Lleva 1188 días Sin marcar un triste Hat-trick Con clubes Esa es la historia De nuestro querido Pelagato Leonel Andresco Chitinardo En Brasil Las protestas Están con Vinicius Dura Hasta la embajada Hasta la embajada De España Fueron una pila de gente A decir cosas Las cosas se les complicó A esta gente Ahí está Desmadrid poniendo La capacidad Todo Madrid salió Con la capacidad De Vinicius Con Vinicius Número 20 Todo el mundo Se va a demostrar Y aquí están nominados Los mejores goles Del año De la jornada Que diga Primero está El de Pelagato Un buen gol Un buen gol Afuera Afuera De la área Un buen golazo A mí es un buen golazo El equipo Está bien Está bien Pero Pongo Esto que está Seguro tiene Copyright Pero Fue en la línea Del área Este Pelagato Este de Cabeza No bro Ese cabeza No Para Romariño Un buen gol Pero no No tiene que competir Un gol de cabeza Normal Motor normal Un céntrico Que es bueno Se eleva bien Y la cabeza bien Pero el gol de Cristiano Viene de atrás La toca con él Se lleva a dos jugadores Uno lo tira por piso Tira a puertas Afuera del área Golazo Y aparte para empatar Desempatar el partido Eso fue más emblemático todavía Más emblemático todavía Ahora vamos a hablar de Dalí Y las cosas Y aquí está abajo La votación Bueno ahí arriba la puse La votación Y vota por Cristiano Ronaldo El 55% ganando Lo va a ganar él ya Así que ya la más pre Cristiano Ronaldo es de la casa Aquí está Cristiano Ronaldo Firmando cositas Hoy Ayer Uno de los dos Creo que es ayer Ahí adentro Firmando el cosita Bien bonita y sabrosa Y un patrocinador de Chiringuita Suspende con relación Con Penedor El CEO confirmó De hecho De Yoigo El de Yoigo dice Que el CEO Que no quiere jugar más con él Y seguimos más para acá arriba Ahí está Peleiro Defendiendo a este tipo La ONU La ONU Pero no nos olvidemos Vinicius es la principal víctima Del racismo Y de la corrupción deportiva En nuestro país Pero no es solo Vinicius Es Iñaki Williams Es Chubuece Es Acapu Lo fue Roberto Carlos Lo fue Samuel Eto'o Dani Alves Lo fue Wilfred No puede ocurrir Nunca más Nunca más Así seguimos Así se puso El Madrid Todo el mundo En Madrid Andando a la pampara Vino bonita y sabrosa Y está arreglando Rodeado de sus ídolos De su pampara Vinicius bajó un momentico Y la verdad decía Vinicius estamos con todo Estamos contigo Vinicius basta ya Es bueno Bonita y sabrosa Así cantó el Bernabéu En el minuto 20 Cantaron Vinicius Tremenda falta de hambre Pero bueno Y la gente aplaute Un aplaute Una falta de hambre De madre En Madrid Pero bueno Había poquita gente También en el estadio Pero igual Tenía que haber sido Más grande Una basura Y el presidente de la ONU Cuidado Cuidado Que está calentando la cosa Jordi Alba Cuenta los motivos De la decisión De el Barça De querer dejar el Barça Y pam 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 Y yo te digo a ti Mi hermano Eso se llama plan Con Messi en Arabia Aquí tenemos los informes De Cristian Realizó el su job Y tal mundo Dando noticias Todos los medios musulmanes Dando noticias De esta imagen Así fue Después de la pampara Ahí está quitando Ronaldo La gente La gracia que está Ronaldo Y ahora vamos Para la pampara Miren Miren un momento La jugadita De Cristiano Ronaldo Pero aparte de lo que El pelagato de Talisca No le pasó el balón En aquel video Que le puse el año Y ahí Cristiano siempre busca Talisca Cristiano ahí Pasó un paso a Balerica Pero miren en el gol De Cristiano Ronaldo Esta fue una jugada Más bonita que hizo Páganse Llegó a todo el mundo Está en la pulsera Los resumen Y miren el gol Fíjense en Talisca Fíjense en Talisca Mira Talisca aquí Mira Talisca aquí Fíjense en Talisca Ahí viene El gol Bumba Tagolazo Mira Talisca En vez de salir corriendo Se queda parado Y dice Es que fue corriendo Porque todo el vestuario Salió corriendo Esto es un 3 a 2 Contra el chaval Brother Metió el gol Y dijo La tenías que haber pasado a mí Hace un gesto como si La tenías que haber pasado a mí Mi hermano Oye La tenías que haber pasado a mí Rapaz Ese tipo Ese señor Ese señor es un doble cara Mi hermano Y aparte que es Messi lover Mierda Los brasileños de mierda De nueva generación Esta que son todas anormales Para el carajo Mierda Como se extraña a Marcelo A Rolardinho Aquellos tiempos Bro El arribardo De madre Mira es que va Talis Que después Ahí se pone el efusivo Aquí se pone el efusivo Ahí se hace el efusivo Y ahí saluda Cristiano Cuando está todo el mundo Arriba de él Cuando está todo el mundo Arriba de él Está Cristiano Vamos a ver otro video más Aparte de eso Ahí está Talis Míralo de frente Se queda tranquilo Mirando Y después camina Y después sale Déjame ir trotando para allá Y ahí cuando Talis En este momento Cuando Talis Sí Se usa efusivamente Porque hay mucha gente Arrededor Y sabe que las cámaras están ahí Pero en el momento Del gol Que fue un golazo Y con un 3 a 2 Bro La forma de ser de Talis Es algo raro hacer Es algo que Que no te envidia Yo nunca he visto Bro Que Cristiano Siempre tiene que tener Un compañero así Mi hermano Ya sea en el Madrid Ya sea en el Manchester La Juventus Estaba llena Estaba llena Con el Kulusecki Que estábamos cansados Todo el mundo Se bollecía En el basura Esta de De Manchester United Había como 30 Habían 30 Y solamente jugaban 11 Imagínate tú Cuántos jugadores Estaban con el envidio Y con los celos Con Cristiano Y ahora viene aquí A la basura esta Y se encuentra Con un Talisca Que es intocable Y que tiene que jugar Todos los partidos Sí o sí Por decreto que juegue El partido de Talisca Es otra mierda Más Mete el golito Bien Sí ya Bien Bien por Talisca Meter su golito Otra mierda Más No salen El mejor 11 Por pelagato Qué desastre A ver Otra cosa más Otra noticia más A ver Dele estar Lito El player With most Balú El saudi Player league 20 millones Eso basura Basura viva Bueno Ahí tenemos La pampara Ahí tenemos A Cristiano Ronaldo Y a Cristiano Junior Esperando ¿Qué tal es esto? Cristiano Ronaldo Junior Aquí lo tienen En esta parte Aquí está El seguridad De Cristiano Esperando a su padre A saludarle Darle un abrazo Decirle Gracias papi Gracias vos Me diste Dice Sí te gustó el gol Ahí están Saludos a los demás A los demás niños Que están por aquí A Cristiano Junior Con amiguitos En el partido Espera a su padre Y qué bueno Qué bueno ver tu padre Como mete gol Y toda esa pampara Vamos para la última Hora de aquí Bro Vamos para la última Hora de aquí Hay más cositas Ahora mismo está jugando En Madrid Como está Madrid Ganando un acero Con gol de Benzema Pero bueno Ahora vamos para Madrid Ojo En el 11 de la semana Está Cristiano Ronaldo Santo No está Romariño ¿Por qué no está Romariño? Ahí está con 8.4 7.8 del lado Talisca no aparece Aparece el Conan por aquí En la jornada 28 Sale el compañero Cristiano Ronaldo 8.4 Así que salió el mejor De partida el año pasado El año pasado Y nadie lo dijo Nada más que lo dije yo Y todos los demás 8.5 9.2 Este tipo De la carrera No sé Seguro metió como doblete Y bueno Cristiano en el equipo De la semana Y nominado El mejor gol Que va a salir El mejor gol De la jornada Seguro Porque ya está ganando Un 55% De la pampara Así que mi gente Tenemos todo perfectico Entre cosas Vamos a ver que más hay Vamos a ver el Madrid Como sigue Madrid El Brinton Contra Kiko De City Empieza a 17 minutos Ahí seguro A meter más goles Los peladas Vamos a poner Madrid Pero que pasa con el Madrid No me entiendo 1-0 ganando el Madrid Se viene empezando 1-1 Y el Villarreal ganando Cada día 1-0 Sigue 1-0 Ahorita sigue habiendo partido Vamos a ver que más En el 11 Que el 11 Ronaldo En el East The Week Aquí perfecto Vamos a ponerlo aquí En inglés En inglés que haya mejor En inglés que haya mejor Está Cristiano Ronaldo Está Tahuanta Está Ganan De la FATED Morato Por el medio Al Fajar Enrique Conan de nuevo No sé por qué Conan jugó Tanto El Charin Carini El Sefai No sé quién Romarinho Tiene que haber jugado aquí Pues Romarinho Metió su bolito Bien bonito y bien sabroso Ronaldo Make de Manchester De la En fin La pampa de CNU Esta Rosli A mí me gusta mucho Pero Rosli Hace buena pampa Esta gente Hace buena pampa Más asistencia Ahí los pelagatos Están con más asistencia ¿Qué más tenemos? Las cosas de Cristiano Ronaldo Y Cristiano Ronaldo Despidiéndose What's up En Rosli En la temporada En la match Estos dos Miren aquí tenemos la Nunca había entrado A la página web De estos pelagatos Vamos a verla Pero bueno Está bien la página web Al like Al like Al like Tenemos los al likes De todo el mundo Bien bonito y bien sabroso Y los al likes En Youtube Vamos a ver en Youtube Vamos a suscribirnos El canal de la Rosli Ah mira La Rosli Estamos suscribiendo Toda la Rosli Y todo bonito Y todo sabroso Ahí está la Rosli Bien bonita Así que mi hermano Si te gustó el video Con el bichardo Recuerda que la pampa Está llena de dulce El bichardo anda On fire Voy a proveer Aquí tenemos Toda la pampa Que te hace falta Tienes todas las camisetas Nuevas de la temporada Con el coño Ariel y Pillo Tienes el 12% Descuento Nada más y nada menos También tienes camisetas De esta temporada Con Cristiano Con Messi Con Mbappé Con Nermal Ojito con Mbappé Que está a punto de ir Este verano Dice Fransuay Pero bueno Seguimos Coño Ariel y Pillo Ya tú sabes 12% de descuento Seguramente mi hermano Dale like Suscríbete Comparte Estándome Si a veces Me vemos el canal Estamos todos bendecidos Estamos todos perfectos Abajo está en todas Redes sociales Intrafe, Facebook, Twitch Intrafe, Facebook, Twitter Sígueme en todos lados Y no esperes Que un pelado te hable de mí Si no, encuéntrame Que yo ando siempre En el bosque No sé por qué hablar Tanta mierda Boom, bye, bye Espera, te espera Que no te enteras Que no te enteras Que no te enteras Que no te enteras